Bueno, esto es de verdad, lo que le voy a contar es de verdad. Lo patoteé y le digo, contame un poquito, Darío, cómo va todo esto. Yo sé que no quería, pero bueno, viste el trabajo nuestro, Darío. Bueno, contame, Darío, la verdad que está quedando maravilloso. Sí, bueno, bueno, fue así, como dice Rulo. Sí, estamos muy contentos con la Fuerza Viva, un grupo precioso, se ha armado de unas 10 personas y estamos planificando, digamos, la adecuación, la modernización de lo que fue el Centro Educativo de los Salesianos, que eso incluye la instalación enérgica, que está terminada toda nueva, la sanitaria también, ahora la pintura, la carpintería, los vidrios y algo más que... Ah, el aire acondicionado, que en este momento quizás ya deben tomar imágenes. Y hay dos compañeras que están abocadas al tema coordinados, que sería la última etapa de esta planta baja del Centro Educativo de los Salesianos. y después se va a pasar de inmediato hacia los pisos superiores, con albañilería, con pintura, porque la parte de carpintería, vidrio, ya está todo en perfectas condiciones. Y, bueno, algunos arreglos de humedad, en fin, de todo completo para que quede terminado, digamos. Qué tiempo, a grosso modo, ¿no? Teniendo en cuenta que hay mucho trabajo, hay mucho por hacer y también costo operativo. Exacto, sí. Bueno, ahí hay que destacar dos cosas. Una, que es la gran colaboración que estamos teniendo de varias empresas de comercio de la ciudad, con mano de obra gratis, donada, por ejemplo, sanitaria. Bueno, esto de la pintura lo está haciendo la sesión de obra del municipio, sin eso sería imposible. Bueno, fondos también que tenía previsto el municipio 2024 para esto. Y, bueno, permanentes donaciones. Ahora, por ejemplo, ustedes están viendo la instalación del aire acondicionado. Bueno, quien lo está haciendo, que es Eugenio Álvarez, que nos presentó el mejor presupuesto, donó la mano de obra de la parte eléctrica. Y así es prácticamente todos los días. Una inversión importante, Darío, ¿no? Hasta ahora. Sí, sí, sí. Pero vamos bien en cuanto a lo que planificamos, digamos. Eso es lo más lindo, ¿no? Después, la otra parte, la de la sala de espectáculos. El ex teatro que queremos que se transforme en una sala de espectáculos linda, decorosa, agradable y de orgullo de la ciudad. Ahí estamos esperando. Hoy vamos a tener un casi último contacto con el Ministerio de Transporte de Obras Públicas por el convenio. Ha estado un poquito retrasado eso, pero ya debería estar en manos del Ministro de Transporte de Obras Públicas para la decisión final. Con eso, lo que se quiere hacer es la parte de accesibilidad, los vallos accesibles, la instalación hidráulica para la habitación de bomberos, que ya se instaló una puerta de emergencia especial hacia la calle Juan A. de Campomar, la adecuación del cielo raso y la puerta de salida de emergencia hacia el patio. Eso sería, digamos, una segunda etapa a encarar independiente de esta, que es el centro educativo. En tiempo, no sabemos calcular. Va a llevar unos meses todavía. La idea es dejarlo bien en condiciones agradables, como esto que están viendo. Hay que agradecer un montón. Por ejemplo, la parte de diseño, la hizo la casina Estefanía Veróiz, notable, se enganchó también con el proyecto. Está divino, moderno. Y así, obviamente, los coordinados. Bueno, ya están las dos compañeras trabajando. Y hasta Arturo también tratando de hablar con el director de cultura, Eduardo Varale, para que los coordinados se hagan en la Escuela del Hogar de Colonia, que hay una profesora muy experiente en ese tema. Y así vamos, meta cabeza, pensando por todos lados y tratando de avanzar. Y también, lo que le habíamos planteado al Intendente Moreira, de que si nos podía aportar la Escuela de Artes y Oficios Patrimoniales de la Intendencia para la reparación de la butaca, bueno, ya se llevan 90 butacas reparadas, sin costo, porque lo único que hay que hacer es el transporte, llevarlas y después ir a la boca con terra reparada y llevar otra tanda, de a 30 se envían. Así que, bueno, por ahí va un poco la historia y estamos re contentos. Esta es la del estribo y usted me responde si quiere. ¿Hay alguna novedad con la imprenta? Extraoficialmente yo escuché algo esta semana. Importante y bueno. Yo creo que positivo, positivo, sí, positivo. Ojalá que sea cierto. Gracias. 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 Gracias.